Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo ser pa' no tenerte La gana que te tengo, cómo ser pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sostituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy a irte a tu curruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú Dame un like como YouTube, con el cabo como Bluetooth Si me dejas yo soy la cosa de mi muñeca, bus tú, tú Yo te quiero, panditi, si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire 16 pa' morirnos del frío Y vente pa'l lado mío Que mi besito de pronto te sirve de abrigo Cómo ser pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sostituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy a irte a tu curruco No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire 16 pa' morirnos del frío Y vente pa'l lado mío Que mi besito de pronto te sirve de abrigo Cómo ser pa' no tenerte Cómo ser pa' no tenerte Cómo ser pa' no quererte Cómo ser pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sostituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy a irte a tu curruco No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sostituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy a irte a tu curruco No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú Vámonos como YouTube, cónicas como Bluetooth Si me dejas yo soy la cosa de mi muñeca, vos tú, tú, yo te quiero pa' mi ti Si me dices que sí, sí, me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire 16 pa' morirnos del frío Y vente pa'l lado mío Que mi besito de pronto te sirve de abrigo Como ser pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sostituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu And you.... Always , Ja. BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe Peace Gracias por ver el video.